Estudiantes, cordial saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la creación de formularios utilizando la aplicación de Google Drive. Para ello, ustedes se deben dirigir al aula y a su correo institucional. Una vez están en el correo institucional, utilizan estos elementos de acá, estos cuadros, hacen clic y se van por la opción que dice Drive. Bueno, en este caso para cuestiones de organización voy a crear una nueva carpeta para colocar el ejemplo. Entonces voy a colocar aquí una carpeta que se llame Ejemplo Formulario. Voy a decir Crear y voy a entrar dentro de la carpeta como tal. Bueno, aquí dentro de esta carpeta voy a crear el primer formulario, el primer formulario que les va a servir de ejemplo para que ustedes construyan el formulario de la captura de datos de su proyecto de GBI. Listo, entonces nos vamos acá por donde dice Nuevo, Más, Formularios de Google Drive. Listo. Una recomendación inicial, esta es la interfaz para crear el formulario. Y una recomendación inicial, entonces desactivar siempre esta opción que dice Solicitar Inicio de Sesión. Eso no se les puede olvidar porque o si no, cada vez que a una persona le manden el formulario o las preguntas o la encuesta para que llenen, les va a solicitar un inicio de sesión y la gente se va a confundir. Lo mismo que acá en la parte de abajo, Mostrar Vínculo para Enviar Otra Respuesta, lo vamos a desactivar para que no se vea esa opción. Correcto. Entonces, ¿cómo comienza? Acá en la parte de arriba dice Formularios sin Título. Podemos eliminar y vamos a colocar un título. Entonces voy a colocar acá Formulario Ejemplo. Correcto. Podría colocar aquí una descripción del formulario. Este formulario es un ejemplo para el diseño de una encuesta. Correcto. Y aquí comenzarían las preguntas. Yo podría colocar una imagen acá en la parte de arriba. De hecho, lo voy a hacer. Voy a eliminar esta primera pregunta. Y voy a agregar un elemento aquí nuevo. Le voy a decir que voy a colocar una imagen. Y ya tengo que ir a elegir una imagen que voy a colocar en la parte superior. Supongamos que voy a colocar esta imagen. Voy a decirle Abrir. Y aquí me apareció. Correcto. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno. Ok. Finalizado. Y ya le puedo decir Agregar Elemento. Ahora sí, voy a empezar con las preguntas. Entonces, voy a decirle. Voy a hacer preguntas de opción múltiple con única respuesta. Entonces, comienzo ya las preguntas. Por ejemplo. ¿Sabe usted qué es el almacenamiento en la nube? Si es necesario un texto de ayuda. Aquí lo escribiremos. En este caso, no. Y las opciones serían Sí y No. Correcto. La pregunta la podemos colocar de carácter obligatorio. Bueno. Listo. Como ya terminamos la pregunta, le decimos Finalizado. Aquí quedó. Obsérvenla. Si necesito hacerle algún cambio, nuevamente le doy un clic en Editar. Y haga los cambios pertinentes. Vuelvo y la guardo. Listo. Hay una opción muy interesante por acá que me permite duplicar esta pregunta. Si ustedes le hacen clic, miren que se duplica. Y así es mucho más sencillo. Por ejemplo. ¿Sabe usted qué es OnDrive? Listo. Si y No, quedó perfecta. Y nuevamente voy a duplicar. ¿Sabe usted qué es Google Drive? Si y No, conoce el almacenamiento en la nube de Copy. Listo. Si y No. Ok. Y así sucesivamente. Podemos hacer otro tipo de preguntas. Vamos a hacer Finalizado. Vamos a agregar elemento. Y podemos seleccionar la opción de tipo texto. Entonces en la pregunta de tipo texto. Entonces voy a preguntar Escriba su nombre completo. Listo. Y le coloco Pregunta Obligatoria. Y ya terminé. Le digo Finalizado. Y el usuario va a poder copiar ahí. Vamos a hacer otra pregunta de tipo texto. Escriba su ID. Pregunta obligatoria. Pregunta obligatoria significa que el usuario o quien llene la encuesta no puede dejar de contestar porque si no, no le permite enviar. Y ya le puedo decir Finalizado. Y ya le puedo decir Finalizado. Bueno, vamos a escoger otro tipo de pregunta. Por ejemplo, esta que dice Elegir de una lista. Entonces, seleccione su género. Entonces, voy a colocar las opciones masculino, femenino y coloco Pregunta Obligatoria. Ahora vamos a ver el resultado finalizado. Tienen que aparece un desplegable cuando el formulario esté habilitado. Ya se puede desplegar las opciones. Puedo, en cualquier momento, insertar una imagen. Puedo, en cualquier momento, insertar algún elemento que sea necesario para contestar alguna de las preguntas siguientes. ¿Correcto? Bueno, listo. Automáticamente, cuando ustedes están trabajando, se van guardando todos los cambios. Observen acá, se van guardando los cambios. Una vez han terminado, entonces ya pueden enviar el formulario a través de este botón, enviar formulario. Y si no lo desean enviar en ese momento, simplemente capturan la URL o el vínculo o el link. Y ese link lo pueden enviar a través de Facebook, correo electrónico, a las personas que ustedes quieran que les conteste dicho formulario. ¿Correcto? En este caso, yo voy a enviarme el mismo, me voy a autoenviar el formulario. Lo voy a hacer por aquí directamente. Voy a escribir mi nombre. Automáticamente sale. Y voy a colocar aquí, favor, llenar el formulario. Muchas gracias. Y le digo enviar. Obviamente, el formulario va a llegar a mi cuenta de correo. Aquí ya la pueden ver. Le voy a hacer un clic. Y el formulario no se llena aquí, sino que lo ideal es que el usuario haga un clic aquí para completarlo en formulario de Google. Entonces, aquí aparece el formulario. Bien, listo. Y comienzo. Le digo aquí, sí, 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 sí. Escribo su nombre. Hernán, Darío, Hoyos, Barrientos. Escriba su ID. Y seleccione el género masculino. Y ya le digo enviar. Y como lo ven, ya al menos hay una respuesta dentro del formulario. Ok. Ya puedo cerrar acá. Ya voy a ir a fijarme en el formulario, como pueden ver. O sea, si yo he cerrado esta ventana para ir a ver las respuestas, puedo volver nuevamente a mi correo electrónico. Vamos a hacerlo desde el principio. Bueno, mi correo electrónico. Voy a Drive. Accedo al correo electrónico. Voy a Drive. Voy aquí a la carpeta de ejemplo de formulario. Aquí está el formulario. Aquí están las respuestas. Vamos a abrir la respuesta. Y observen que ahí está la respuesta en la fecha y en la hora que lo contesté. Aquí están las respuestas. Aquí está mi nombre. Aquí está el ID. Y aquí está el género. Aquí aparece una pregunta sin título. Quiere decir que en el formulario hay algún elemento que está sobrado. Es cuestión de ir a revisar. Vamos a mirarlo acá. Voy a dar doble clic. Y efectivamente, no veo ningún elemento adicional. Bueno, no hay entonces ningún problema. Muy bien. Listo. Bueno. Aquí en el formulario yo puedo ver las respuestas. Ver las respuestas. Hay un botón. Y aquí están las respuestas. Correcto. Voy a cerrar la ventana. Y un detalle muy interesante es que por acá, por donde dice respuestas, hay una opción que dice resumen de respuestas. Cuando ustedes hagan muchas, muchas encuestas, van a tener la oportunidad de ver estos gráficos estadísticos más organizados. Y la respuesta que se obtiene por acá es bastante interesante. Porque por aquí ya prácticamente está hecho el trabajo estadístico de saber cómo fueron las respuestas y cómo se comportaron las respuestas frente a las preguntas que se hicieron. ¿Correcto? Voy a cerrar entonces este elemento. Y los invito entonces a realizar su formulario de encuesta para el proyecto de GBI a través de formulario en Google Drive. Gracias.